Bueno gente, esto de dibujar todos los días se me está haciendo muy complicado No tengo ni idea de qué dibujar No sé, ahora no sé qué idea de dibujar en este video Bueno, el título seguro que dice Pero bueno, ahora se me va a ocurrir algo supongo Capaz que voy a dibujar algo que invente yo Porque no se me ocurre nada Y busco y busco y no encuentro nada Y tengo que cambiar el de 900 Y todavía no lo puedo cambiar Porque quiero dibujar algo copado, muy épico Para ustedes, que les guste Obviamente para el canal, porque llegamos a mis suscriptores Tenemos que estar muy felices de eso Pero no se me ocurre nada Y bueno, al que tenga una idea me lo dice en un comentario Y se lo voy a agradecer mucho Y lo voy a saludar en el próximo video seguramente Hola gente, yo acá nuevamente haciendo otro video más Para ustedes Y hoy como ven el título voy a inventar algo Porque no tengo mucha idea de qué dibujar Busco y busco y no encuentro Es muy complicado subir videos todos los días y no encuentro Busco ideas, busco personajes que me gustan Y no, y no Famosos, pero no sé qué dibujar Muy complicado Se está haciendo muy complicado dibujar todos los días Pero bueno, yo les traigo video todos los días igual Porque sí, quiero entretenerlo todos los días Como ya les dije Porque me gusta mucho entretenerlo de ustedes Que me estén mirando todos los días Que tengan algo para ver todos los días Pero se me complica mucho Pero bueno, acá traemos otro videito más Vamos a dibujar algo Lo que les quería decir es que ya quiero cambiar El cuadro ese de 900 para el de 1000K No voy a hacer un número de 1000 Voy a hacer un número de 1000 Un K digamos, obviamente Como ya les dije que ya había empezado uno Que ya tenía el boceto Que se me borró el video Y todo eso que yo les conté Sí, es verdad Pero no lo voy a hacer ese Acá lo tengo Que era un 1000 Con Goku y Vegeta Pero después ya lo hice cualquier cosa Porque no me gustó Me gustaba mucho la idea De Goku y Vegeta Porque ellos nunca se rindan Y bueno Yo nunca me rindo acá Sigo haciendo videos Voy a subir más suscriptores Y bueno Era buena idea Porque siempre está luchando Y nunca se rinden Y bueno Era o estaba bueno La referencia Algo así Bueno Bueno entonces Hoy vamos a dibujar algo Que salga de mi cabecita otra vez Como el que dibujamos El 20 para allá De andar Todo feo Marrón Pero bueno Vamos a dibujar otra cosa Vamos a ver que sale De mi cabecita hoy Dale me gusta a este video Porque estamos subiendo videos Todos los días Estamos no Estoy subiendo videos Todos los días Para vos Suscribite a mi canal En poco eso es nuevo Activa la campanita también Para que YouTube te diga Que yo subí video Y bueno Vamos a ver que sale Y vamos a dibujar algo Vamos a ver Gracias por ver Gracias por ver ¿Ustedes creen que yo necesitaría ir al psicólogo después de este dibujo? No, no creo no Bueno gente Vamos a dar unas tomitas Unas fotitos Para que lo vean bien detalladamente Lo que salió de mi cabecita Así que Vamos a mostrar bien Después les cuento Por qué surgió este dibujo Y bueno Vamos a ver que ha bokeado ¡Suscríbete a mi cabecita 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 Bueno gente, este fue el dibujo que casi me ocurrió. La banda que yo desde chico creo que me salía de este dibujo que siempre le ponía una boca acá. O lo hacía con un solo ojo a estos dibujos que siempre con esta pareja y siempre pelado. ¡Calmo! ¿Por qué lo hago pelado? No sé. ¿Por qué hago esta especie de viejo y de monstruo? No lo sé. Por algo debe ser, algo en mi cabeza debe andar ahí suelto que chispea o un tornillo, no sé. Algo de eso debe ser. Pero bueno esto salió en mi cabeza, este fue el dibujito que les hice para ustedes. Vamos a contar más o menos la historia de este bicho, de este monstruo, de esta especie. Bueno, esta es una especie que, qué sé yo, de otro planeta ponele. No se me ocurre nada para inventar, para contarles. Bueno, la onda es que este monstruo acá tuvo una explosión de este lado. Y bueno, se le rompió acá la oreja, tiene herida y el ojo, perdió el ojo. Bueno, ya que perdió el ojo, le salió el ojo acá para que pueda ver bien. Porque estos monstruos no hablan, solamente producen sonido para comunicarse. Y acá este señor ahora no puede comunicarse, pero puede ver bien. Porque ellos tienen una super vista, pueden ver de planeta a planeta. Dejame al pedo, de dónde sacas eso, pedazo de pedo. Y bueno gente, este fue el video de hoy, el dibujito de hoy. Dale me gusta, suscríbete a mi canal para seguir esta serie. Porque ya este es el segundo dibujo que sale de mi cabeza. Así que este lo vamos a poner, no me acuerdo cómo era que le puse el título. Pero vamos a poner el número 2, capítulo 2, algo de eso vamos a hacer. Porque acabamos de inventar una serie de dibujos de estos. No sé si van a ser de estos monstruos siempre o de otra cosa, no sé qué. Bueno, lo que se me ocurra va a ir para esa serie. Así que vamos, si les gusta esta serie, me la apoyan, le dan me gusta. Me dicen en los comentarios si les gustó este dibujo. Si quieren que siga con esta serie. Seguramente voy a seguir igual porque me gusta. Vos que no estás suscrito, suscríbete a este canal. Que ya sea un dron. Vos que estás mirándome por primera vez, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que YouTube te diga que yo subí video. Y bueno, este fue el video, el dibujito de hoy. Dale me gusta y bueno, nada más por hoy. Voy a seguir pensando qué dibujar para mil suscriptores. Vos, si tenés una idea, no te olvides de dejarme tu comentario. Que seguramente capaz, no sé. Si me gusta la idea, puede salir en el próximo video. ¿Eh? Así que pensalo, suscríbete. Creo que nada más para decirles. Este fue el video de hoy. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y bueno, nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.